Esta noche Club International presenta en su vida por todos los Estados Unidos Celebrando 20 años de trayectoria al grupo de rock mexicano Aragán Junto a la fábrica de ideas Winners Esto es un evento 100% confirmado Y si deseas más información llama al 414-238-1632 Aragán junto a Winners, la fábrica de ideas Convierto en Club International En la 16 y Nacional, no te lo pierdas